Vamos a salirnos un poco de la agenda vergonzosa de la política, vamos a salirnos un poco de la cuestión superficial y vamos a temas que probablemente en el caso de concretarse implicarían una señal bastante grave por parte de la justicia, en este caso la justicia argentina, la justicia federal. Hoy hay una audiencia en la que se va a pedir la liberación anticipada del cura Graci. ¿Se acuerdan del cura Graci? Sí. Y un hombre que está condenado y que podría salir en el caso a 15 años de prisión y que podría salir 4 años antes porque el juez puede valorar algunas de las consideraciones que hace la defensa de Graci. Está en línea y tiene la gentileza de atendernos la directora del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, Nora Yulman. Nora, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, hay una audiencia hoy, no hay una audiencia. ¿Qué es lo que está pidiendo la defensa? Pónganos un poco en caja porque asusta la idea de que Graci quede en libertad. Sí, la verdad que asusta. La audiencia está pedida por él. Él considera, porque él es como siempre se consideró el dueño del mundo, él considera que como se recibió de abogado y estudió, entonces le corresponde haber cumplido los dos tercios de la condena y que está en condiciones de salir. Esto es una idea alocada de él, porque como todas las cosas que hace y que hizo, porque primero que él es un delincuente sexual y a los delincuentes sexuales no les corresponde los dos tercios de la condena, tienen que cumplir condena completa. En segundo lugar, se negó nuevamente a hacer una pericia psicológica. Dijo que sí y una hora antes de hacerla, la pericia no se presentó. O sea, no se prestó a la pericia. No, no se presentó a la pericia. Los informes del servicio penitenciario no le salieron muy a su gusto. Así que está como bastante problemática la salida de este hombre, que además nunca dijo una palabra de arrepentimiento, sigue diciendo que es inocente, sigue denostando a los chicos a los que abusó. Y además hay otro hecho gravísimo, y es que sigue siendo cura. No le sacó la iglesia, no le sacó los atributos para ejercer de cura. Por lo cual, él piensa que va a salir y le van a dar una parroquia y entonces ahí va a seguir dando misa y como hizo dentro del penal también, ¿no? Así que es un conjunto de hechos que asusta. Asusta a la sociedad en general y asusta a sus víctimas, ¿no? Porque los chicos que ya no son chicos, son hombres grandes, están preocupados por esta situación. O sea, porque han pasado cosas terribles, de percepciones, no se olviden que en los últimos tiempos los chicos estuvieron como testigos protegidos, ¿no? Porque las amenazas y el haberles entrado a su domicilio, les robaron las computadoras, digo, las pasaron mal. Pasaron mal. Ahora, digo, usted que forma parte de una organización, que vela por los derechos del niño y que seguramente tendrá muchísima experiencia en casos como estos, ¿es normal que alguien sostenga de esta manera tan poco empática su inocencia después de habersele probado los delitos, después de haber sido condenado por un delito abyecto, como es el delito de abuso de menores? Sí. Es normal que alguien permanezca, porque digo, parece que estamos hablando de un personaje, digamos, casi de una película, de una maldad absoluta, permítame la vulgaridad, pero estamos hablando de una maldad absoluta. Totalmente. Bueno, es un psicótico, es un psicópata delirante, porque yo que estuve en el juicio anterior y todos los días, hasta en la cara se le ve, digamos, este desprecio, ¿no?, por los chicos y por los factos que él dice que nunca cometió. Y bueno, yo después de tantos años de haber escuchado temas de abusos y de situaciones así, de explotación sexual de los niños y de las niñas, él es del libro, ¿eh? Él es del libro. Y a pesar de todo, tuvo muy poca condena, porque fue condenado por 17, perdón, fue procesado por 17 hechos y condenado solamente por dos. También en ese momento el tribunal actuó pésimo, porque dejó de lado el testimonio de los otros dos chicos, especialmente de uno de ellos que declaró con lujo de detalles cómo había sido su violación, ¿no? Entonces en ese momento dejaron de lado y bajo las excusas banales, como que por ejemplo no lloró el pico cuando habló. Fue todo un caos, una cosa de película, es como para hacer una película de un psicópata peligroso. Sí, sí, es prácticamente la película del Guasón, porque estamos hablando de alguien de esas características. Lo que es llamativo es que siga siendo cura, que la iglesia no haya corrido el lugar. No voy a contar quién, porque me reservo, digamos, incluso por respeto. Conozco gente que lo ha ido a visitar y el hombre de verdad habla con una... Dicen que habla con una autoridad sin ningún tipo de arrepentimiento y se sigue manifestando víctima de una especie de operación. La pregunta es la operación de quién, digamos, si la iglesia sigue... Bueno, él en un principio le echó la culpa hasta a Susana Jiménez. Sí, 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 sí. De su situación, o sea que hay cosas absolutamente ridículas. Él tuvo un negocio con Susana Jiménez que le salió mal. Pero no, 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 la pobre mujer no le hizo ninguna operación. Se hicieron un negocio, un negocio de mucha plata, ¿no? Y este es otro tema, el tema que no se tocó en profundidad, que es qué pasaba con el dinero y cantidades que entraba en la fundación. No, porque era... Sí. No, digo porque me imagino que, bueno, dando cuenta de la fragilidad o de la precariedad con la que plantea él este nuevo escenario, que es autorrepresentándose como abogado... Totalmente. Y frente a una situación legal que en principio le impediría salir, porque no se le puede aplicar ni el 2x1 ni los dos tercios de la pena a alguien condenado por un delito tan grave, la percepción es que, digamos, es probable que él fracase en esto. El problema es si no fracase. Y esto, quiero preguntárselo, ¿cómo está la justicia? ¿Cómo vienen viendo ustedes el comportamiento, la evolución de la justicia respecto a los delitos sexuales? Porque hace pocas horas se conoció algo muy grave de una persona que fue a exponer al Senado y denunció a un empresario muy, muy importante, como Roemers. Sí. Y hay como un silencio total. Digo, uno percibe que hay personas y jerarquías que no se tocan, por grave que sean los delitos a los que se les imputa. ¿Cómo perciben ustedes que está trabajando la justicia en general si hacemos un repaso de cómo se actuaba antes? Pésimo, pésimo. La actuación de la justicia, tanto así que estadísticamente hay condenados por delitos sexuales aderrantes uno o dos depredadores, los demás están sueltos. Y hay una tendencia a no creerles a los chicos y a proteger al victimario, ¿no? Esto lo vemos cotidianamente y vemos madres que están luchando por situaciones de abuso que han pasado sus hijos y que tienen que victimizar a esos chicos preguntándoles y haciéndoles... Y muchas veces no llegan ni al juicio penal. Así que específica la actuación de la justicia de familia en general hay una tolerancia y mucho más si son personas con cierto poder. Y el cura todavía sigue manteniendo poder. Yo creo que él sabe muchas cosas de mucha gente, ¿no? Nora, me meto en la entrevista a Lautaro, la saluda a un gusto. ¿Qué tal? Me pregunto en qué nos queda creer, porque si el Poder Judicial es el que actúa de esta manera. También pienso que en un caso emblemático como el que fue el del padre Grassi, también el que destapó un poco la olla fue un gran trabajo periodístico en ese caso de Telenotchi investiga. Totalmente. A veces... Nos acompañaron muchísimo. Claro, a veces el Poder Mediático puede presionar para hacer cosas que otros poderes no hacen. Totalmente. En este caso nos acompañó de una manera fantástica, siempre cubriendo todo el... Y bueno, con al frente, con Miriam Lewin, que es una capa, como digo yo, ¿no? Y que ella fue un poco la que destapó esta olla, ¿no? Inclusive ella habló en algún momento del lavado de dinero y después los chicos confirmaron, ¿no? Que, por ejemplo, entraba cada dos o tres días una camioneta de la firma de Sabran, que ya estaba muerto, pero llevando y traciendo dinero. Esto no se investigó tampoco a fondo, porque tenía que tocar cosas que no les conviene tocar. Nora, le hago una pregunta vinculada a un caso que ha tenido tanta resonancia y que se va apagando, que es el caso Loan. Sí. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? No le estoy pidiendo precisiones sobre el caso, pero ¿qué les preocupa? ¿Qué creen que hay detrás de todo esto? Porque es increíble que un chico haya desaparecido tal como desapareció, y no, digamos, que esté mezclado tanto el poder político y que no se pueda ni siquiera determinar qué fue lo que pasó, que es, si se quiere, lo más grave, ¿no? Para mí es un caso de tráfico de niños como desde hace años está existiendo en Corrientes. Yo trabajé un tiempo en Corrientes, trabajé con la hermana Peloni en una investigación que hicimos en Corrientes, y esto ya hace 20 años que estaba pasando en Corrientes, en Santiago del Estero, en muchas localidades del interior donde sucede esto, yo diría que casi cotidianamente, ¿no? Desaparecen niños que... Lo que pasa es que este caso tomó popularidad porque estaba muy involucrado el poder político y la policía, que es muchas veces un gran cómplice de estas cuestiones, ¿no? Ahora, es muy impactante que desaparezca un chico de la manera en la que desaparece y cómo se va fumando todo y cómo se van cumpliendo los plazos procesales y están por quedar en libertad las personas que están sospechadas, ¿no? Es... evidentemente hay un... Porque los pactos de silencio, este, cuando hay plata detrás, se tapan. Y nacen gente tan, tan humilde, que bueno, que a lo mejor este... Yo he visto casos, por ejemplo, en Santiago del Estero, una denuncia que hicimos hace unos años en Añatulla, y el responsable de todo esto es el cura párroco de Añatulla y la hermana. Y recientemente vendían, este, chicos, ¿no? Engañaban a las madres y a veces les daban algo para hacer el techo, unas chapas o una heladera o... Y después decían que los chicos también no han sido muertos. Entonces, esto no es nuevo. Lo que hace falta es una legislación firme, que nadie sabe muy bien por qué nunca la pusieron plata. Nunca. Me asumo, soy Guille Bota, aprovechando que está hablando de esto, también en un primer momento la investigación estaba apuntada hacia trata de niños, de compraventa, pero a partir de la intervención de Patricia Urich y la Gendarmería y todo el despliegue que hizo, cambió rotundamente y ahí se perdió esa línea de investigación, o al menos desde acá pudimos ver que eso ya no se trató más, sino que se vio en la panza de los animales, accidente... Ah, sí, afecta las estupideces que solo puede decir Patricia Urich. Bueno, pero a partir de eso es que la causa dejó de investigarse como una cuestión de trata. Sí, yo creo que habrá apretado algunos porque, como está involucrado el poder político, el poder político que está favoreciendo bastante al gobierno de turno, entonces, más las estupideces que ya dijo, más la policía involucrada, que ya cree que la policía es impoluta y maravillosa. Yo creo que se dio una conjunción de factores para desviar la investigación hacia otro lado, ¿no? Pero esto, y además, algo fundamental, el organismo que se ocupa de la trata de personas prácticamente no existe. Sí, se puede. Lo vaciaron, hay muy poca gente a cargo, no se cumple con las leyes, no hay protección a las víctimas, entonces, es muy difícil trabajar en esas condiciones. La línea 144, que es la línea de denuncias, prácticamente está vaciada, no funciona. Entonces, todo esto son elementos de política pública que favorecerían o ayudarían a hacer una buena investigación. Hay, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, un excelente fiscal de tratas, y obviamente no lo llamaron ni para opinar. Yo creo que hay la conjunción de cosas, que todo quiere quedar con todo. Sí, tengo una última, Nora, justamente hablando de pactos de silencio y volviendo al Padre Graci, lo de la institución de la Iglesia Católica, es increíble, teniendo al Papa Francisco y demás. No le quiero pedir peras al Olmo, pero salpica a toda la institución. Totalmente, porque además los chicos pidieron varias veces, cuando todavía el Papa estaba, perdón, yo estaba a cargo de la diosa de Buenos Aires, nunca fueron recibidos, nunca los escucharon, y al contrario, le pagaron a un abogado no prestigioso, sino conocido, digamos, para que elaboraran tres libros, uno dedicado a cada uno de los chicos, que se presentó en la justicia, donde los menos que le dice son lindos, ¿no? A uno lo trata de homosexual, al otro lo trata de tonto, de que tiene una deficiencia mental, y al otro que anda por la calle. Horrible, horrible todo lo que dice de los chicos, es decir, esto de echarle la culpa a las víctimas, quizás algo tan común, pero que lo haga la Iglesia ya es una vergüenza. Lo dice al aire de una radio en una ciudad que tuvo a un obispo, a Monseñor Storni, condenado, y que murió obviamente libre y con los honores de obispo, que son las cosas que la Iglesia, lamentablemente, no termina de explicar, ni termina de purgar, y que le provoca una grave lesión, porque así vemos avanzar a las nuevas iglesias como avanzan, a partir de este oscurantismo que sigue siendo inexplicable en la Iglesia Católica. Pero bueno... Lamentablemente pasan todas las instituciones de religión, las evangelistas, en los templos judíos, en todas partes, digamos. Es como una constante que uno no sabe tapar un agujero con la mano y se abre otro enseguida. Los chicos son los que sufren, porque ¿para qué sacaron una convención sobre los derechos de niños sobre la cual nos basamos nosotros para ser creyentes en esta causa, por la defensa de todos los niños que estaban ahí en la institución? Pero bueno... Bueno... Nada, me quedo más tranquilo con lo de Graci, igual me quedo más preocupado de lo que estaba antes de hablar con usted por la situación en general de la justicia, los menores, y yo pensé que me iba a decir que estamos mejor que hace algunos años, porque uno hace algunos años pensaba... Pero bueno, le quiero confesar que acá en Santa Fe hay algunas causas vinculadas a abusos de menores que están muy congeladas, muy tratadas, y uno percibe que hay como mucho condicionamiento y que se toman decisiones, son lentos, y uno dice ¿por qué? Bueno, evidentemente está esto que usted dice, digamos, las relaciones que lamentablemente existen con cierto poder y que hacen que también la justicia actúe condicionada, ¿no? Y en algunos casos complicemente. Y en algunos casos complicemente. Cuando no hay pagos de por medio, ¿no? Hemos tenido también casos de jueces compradas. Claro, claro. Bastante más común de lo que uno... No, si acabamos de ver a ser como destituyeron a una jueza en La Rioja que estaba ofreciendo, que estaba pidiendo dinero para favorecer la situación del detenido. Nada, me parece que no tenga que ver con la condición humana y con la corrupción, pero que uno espera que en ciertos lugares dejen de ocurrir porque avanzamos en algunos derechos, porque estamos más atentos, porque hay... Sí, avanzamos, pero estamos frenados ahora en un montón de derechos. Si tenemos en consideración que el 60% de los chicos no come, ya solo con eso no hay peor acto de corrupción que ese. Que los chicos tengan hambre y que no puedan comer, por lo menos, una comida caliente. Entonces, a partir de esa base, estamos complicados. Nora, gracias por el contacto. Fue muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Estábamos hablando con Nora Yulman, directora del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño de la Argentina. Hoy hay una audiencia, se supone que Gracie va a pedir que se lo libere por haber cumplido dos tercios de la condena. Ella sostiene que, según ley y por imperio de la no aplicación de las excepciones para los precios en general, en virtud del delito, la gravedad del delito, Gracie no debería salir. Pero bueno, después ampliamos la conversación y termina diciendo que ella cree que en el caso de Loan claramente hay un caso de tráfico de niños. Y después hace una visión general del comportamiento de la justicia argentina en torno a la situación de los abusos de los menores.